San Antonio, el segundo puerto más importante de Chile. Aquí, Alfredo González dirige Radio Galáctica, una emisoria comunitaria que suele irritar a los poderes locales. González cree que por eso fue brutalmente golpeado. Antes que empezara esta agresión, hicieron unas palabras contra la línea editorial de la radio por la forma de denuncia que hemos hecho hace ya un par de años con el movimiento cultural de San Antonio. Y fueron directamente alusión a la línea editorial que ejerce la Radio Galáctica aquí en San Antonio. La agresión ocurrió de noche camino a la radio. La fiscalía ahora investiga. Las consecuencias físicas, las construcciones en mi cerebro, en mi cabeza, en rodillas, costillas también. Y psicológica, obviamente, asustado ya en la calle. Estoy viendo el tema legal, estoy asesorando, ahora me tengo que ir a Santiago a asesorar legalmente, para ver los pasos legales que vamos a llegar hasta el final. El medio radiofónico chileno está dominado por grandes capitales. Acaba de llegar el Ministerio de Transporte y Telecomunicación, la Subtel, a una radio galáctica que está en San Antonio. O sea, las penas son, en Chile se apelica derecho penal a un acto de libertad de expresión, con penas de cárcel e incautación de equipos. Radio Galáctica sobrepasa con frecuencia su modesto estudio para apoyar las luchas sociales en la calle, casi siempre sin permiso, en ejercicio de la libertad de expresión. Alejandro Kirk, Hispan TV, San Antonio, Chile. Gracias.